Noticias Gran Formato Latinoamérica ¿Qué nuevos equipos están trayendo ustedes, introduciendo en esta feria? Mira, para esta feria estamos mostrando este producto que es un producto nuevo para nosotros. En realidad lo estamos mostrando por primera vez en el mundo. Es una impresora nueva de 104 pulgadas, 2 metros y medio. Pero lo que hemos hecho para esta impresora, para este nuevo modelo, es que hemos tomado toda la tecnología que desarrollamos para la M64 y la incorporamos en esta impresora. Entonces se calibra automáticamente, tiene la tinta sin olor, tiene todas las funciones que tiene la otra impresora aquí, solamente en 2 metros y medio. ¿Cuándo va a ser el lanzamiento oficial de este equipo? Lo estamos mostrando aquí por primera vez. Creo que estaremos empezando a despachar pedidos en enero-febrero. Es más o menos la idea actual. La vez pasada que nos encontramos en ISA, tuvimos oportunidad de ver con detenimiento el nuevo equipo M de ustedes. Cuéntanos cómo ha sido el comportamiento de ventas de esta máquina. El comportamiento ha sido muy bueno. La aceptación del mercado ha sido fantástica. Desde la última vez que hablamos, sacamos una nueva versión de tinta para ese producto específico, el cual lo vendemos en los países emergentes, en los mercados emergentes, pero América Latina cae dentro de esos mercados. Y el costo de esa tinta es muy económico, entonces los costos operativos o el costo por metro cuadrado es fenomenal, fenomenal en ese producto. En Latinoamérica, ¿cuál es el país en donde más has colocado estos equipos? México, por su tamaño. Y después de eso estamos viendo Puerto Rico y así sucesivamente los países, Colombia, Venezuela. Pero sin duda, el mercado más grande es México. ¿Cómo se ha comportado esa máquina en Brasil? No hemos llegado a Brasil con este producto. Empezamos hacia el norte y vamos hacia el sur. Porque por asuntos de más que todo soporte, ¿no? Cuando tienes que darle soporte a un producto nuevo, entre más cerca está a tu base, a tu oficina, más rápido puedes atender a cualquier necesidad. Ya llegamos a Brasil, es cuestión de unos meses más. Fernando, como es costumbre, ya para terminar, si eres tan amable, un saludo para la audiencia de Noticias Gran Formato. Un saludo a todos, gracias por escucharnos y gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima feria. ¡Gracias!